¡Aquí es una nota! Te ha contesto el teléfono tranquilo Vino con aquellas ansias De escuchar que me extrañaba Aún me voy En amar tus mentiras Pero me quedé esperado Esperado Te ha salido de mi vida Te busqué donde me han dicho De mi vida Y me saludó Con las miradas de la gente De mis pies De mi vida total De mi vida Estas ganas abrazadas Sin ver Y de mi cuerpo blanco Es eterno Hacías de ti Como yo Y seguirme creyendo No sé a dónde te fuiste Que de ti Ya no sé nada Al principio Un poquito Me buscaba Si eso mal que viene a mí Me consola Me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Y yo siento Que pasaron muchos años Que de mi vida Que de ti Ya no sé nada Al principio Un poquito Me buscaba Si eso mal que viene a mí Me consola Me buscaba Me buscaba Que de mi vida Me buscaba Y yo Y yo Me buscaba Y yo Que de mi vida Te amo Te amo Y yo Y yo Gracias por ver el video.